Morenita Mi corazón está muerto Lo mató aquel sufrimiento Que causaste tú en mi alma Porque no me querías nada Y yo te seguía queriendo Yo pensé que tus recuerdos Alimentarían mi alma ¡Ay, corazón! Como canta mis pulmones para ti, mi galina Morenita Ya me voy para el panteón Lo que hiciste, corazón Pues ahora seré difunto Te pido que en mi sepulcro No lleves ninguna flor Mejor ponme un garrafón Pa' beber en el otro mundo Morenita Mejor sea que tú no llores Mejor toca los tambores Y me despides cantando Porque si te ven llorando Sonarán los acordeones Y dirán en esos sones Negra tu amor no honrado ¡A mí, bronceo! ¡A salta planta! ¡Cierra! ¡Toma de acuerdo! ¡Toma de acuerdo!